Música Ya no me escuchas con tus mitomanías No has querido mis alas que me vuelve a creer Música Música Es difícil no soltamos, pero no vale llorarnos Uno siempre recibe lo que viene darnos Ya no sigue dando razón Ya no me la cedan y cuando me la cedan Ya no fui de noche conmigo Ya no me la cedan y cuando me la cedan Ya no me destruyas más Ya no me destruyas más Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.